Música La 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 antal Bézame Bézame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Besame mucho Hold me, my darling And say that you'll always be mine This joy is something new My arms enfolding you Never knew this thrill before Whoever thought I'd be Holding you close to me Whispering, it's you I adore Dearest one If you should leave me Each little dream would take wing And my life would be through Besame mucho Love me forever And make all my dreams come true Besame Besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame mucho Que tengo miedo Que tengo miedo Perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Which means Which means Dearest one If you should leave me Each little dream Each little dream would take wing And my life would be through Besame 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 mucho Love me forever And make all my dreams come true Love me forever And make all my dreams come true Love me forever Love me forever news beat люб v v explode v v v Gracias.